¿Es verdad? ¿Esto? ¿Qué tío? ¿Fan? ¡Ali, voy a ver el Procrasti, Javi! ¡Ya va, ya va, ya va! Ahora voy a abrir el Kill Wars ¿Te apago? No habrá ningún parche justo ahí Un viewer resuscribido mientras te vas a ir, hermano Ok, entonces... A ver, a ver, que me digo doble aquí A su hogar abierto Te veo, oye, qué bonita imagen, por favor Elena Minerva, ¿eh? ¡Ah, qué bonita! Anda, si pueden saltar los anuncios de Twitch Como mola ¿Desde cuándo? Ni puti idea, pero antes era Naya Cholón ¿Sabes qué? Te lo tenías que tragar, sí o sí Eso dijo ella Pero... Ahora no Ahora no puedes Ahora no puedes saltar ¿Desde cuándo se pueden saltar los anuncios? Pues ni puti idea, pero se pueden Vale, voy a ponernos en calidad low Perfecto Low, 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 low Hola, hola, hola Sí, este fin de semana estaba de oferta a Guild Wars Yo creo que Elena hizo streaming o comentó, me parece, ¿no? Lo comentó por redes sociales, streaming no hice Ah, streaming hiciste Pero estaba al 75% O sea, valía 10 euros, básicamente Si no lo comprasteis, la liasteis un poco La, 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 la... Eh, era una buena oportunidad para comprarlo Oye, espera, que te digo, ¿dónde estoy? Oye, que le estoy bajando el volumen al juego Hostia, ¿por qué hay tanta gente aquí? Hola a todos, he servido ¿Dónde estoy? Estoy en el pasillo de... No, estoy en el muro derribado. A ver, ahora te invito a Party y vemos por donde andas. En palos del chat y tal, se nos oye bien, el juego se oye bien, hay volúmenes extraños. Todo es correcto, todo perfecto, todo a vuestro gusto, la temperatura del estilo es adecuada, la humedad relativa os gusta... Por cierto, no sé si has visto la camiseta que llevo hoy otra vez en tu honor. Ayer también. Ahí va, con el ala del... Que no me regaste. Mola, mola mucho esa camiseta. Alas punto descubierto. Hasta luego. A la pantalla de carga infinita. Martillo relámpago. Es que tengo un puto martillo relámpago. ¡Hostia! A ver... ¿Pero cómo puedo molar tanto? Se compensa a diario. Chincheto guapo. Igual me conoce. Por cierto, mirad mis alas que están guapis. Oye, ¿cómo está...? ¡Waaaaaa! Pero... Estuvieron a la venta solo un día. Los que no se las hayan comprado... Sorry. No me jodas tú. Este me manda 77 monedas de plata y 77 monedas de cobre. ¡Ay! Pues muchas gracias, primo por el cobre. A ver, te voy a invitar. ¿Dónde andas? En... En... Aquí. Eh... Si no está en una villa así, no vamos PvP, ¿no? No, vamos a hacer... Villa y todo eso. Vale. A ver, mira, vamos a coger... Lo que a mí me mola. Vamos a pasar el día escogiendo brotecitos del silvestre del campo y picando piedra. Vale, ya veo dónde andas. Vamos por ahí hacia el sur. ¿Y a esta gente qué le pasa? ¡Yaaaa! Político, yo lo compré este finde y la deluxe estaba por 15 pavos y dije, bueno, pues vale. La verdad es que sí, merece la pena. La deluxe sale muy barata y te vienes, si no me equivoco, con bastantes cosas extras como la miniatura del ridlock, la habilidad de invocar al logo, eh... algún trajecillo ahí de estos que se compran por gemas. Fireworks. Te das el cambio del juego que tú compras con euros y luego te compras pues skins y cosas de esas. Está bastante bien, la verdad. Oye, eh... A ver. ¿Vas a la mañana que nos pegamos algún día con esta gente o qué? ¿Cómo? Vamos a pegarnos con esta gente. Estoy viendo un evento. Sí, 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 lo veo. Bueno. He invitado a la luz con chabla, es que es mi juego también. ¿Por qué acabo de recoger? ¿Quién ha dejado este puto hacha tan épica en el suelo? ¡Dios! ¡Oh, mola! Mira. ¿Por qué hay tanta gente hoy aquí? ¿Qué está pasando? Puta idea, pero aquí está todo Dios. Que a veces en el Guild Wars aparece un botón de gente ahí de repente, ¿sabes? A ver, me voy a poner bácula. Un arco de hielo. Cojones. Está muy bien el arco de hielo. ¿Por qué va la gente tirando? ¿Por qué va la gente tirando...? ¿Esto? Ah, vale. De repente yo no sé si lo tengo hecho. ¡Vamos ya! ¡Hola! Les estamos bafuleando, ¿eh? Pero te ha visto esto, ¿eh? Es que estamos un botón de gente. Te veo. Hola. Un botón global de los tochos. A ver si podemos ir. Voy a coger cosas. Bueno, hay varias webs en las que te ponen los timers ahí. Y... Sí, las he visto. De los eventos tochos. ¿Ya tenemos...? ¿Tienes bosque de Caledon desbloqueado? Me haces unas preguntas, Belén, a veces que me dejan un poco con el culo torcido. Mira. Estuvimos una vez. No sé si te acuerdas. Está por aquí. Te estoy marcando... Del mapa. Del mapa global. Hay un super evento ahora. Que estaría guay. ¿Está por encima de Arco de Deon? No. Estaba a la izquierda del mapa. Por debajo de Valle de la Reina Izquierda. Valle de la Reina Izquierda... Colinas Kesex. Sí, abre el mapa en plan super grande. Sí, sí, sí. Lo tengo, lo tengo. Tengo ese punto, además. Pues vamos, vamos. Veo que pintas bien, eh. ¿Lo vamos para allá? Pero espérate, vamos a terminar esto primero. Que falta muy poquito. ¡Ah, no! Ya lo tenemos. Jueves, jueves. Tranquilita, eh. Jueves, jueves. ¿Qué clase me recomendáis para jugar? Me dice el Elementalista, pero no me convence. Pues Elementalista es una de las clases más difíciles del juego. Si empiezas justo con esta, pues... Bueno. Zappa PV es muy buena, pero es muy, muy blandita. Y en PVP tienes que saber jugar bastante bien para sacarle provecho, porque si no, literalmente te matan de dos leches cualquiera de otra clase. Yo lo primero que tuve fue un Elementalista de estos y lo tuve... Creo que... Oh, creo que ya se acaba el evento, tío. Se acaba de terminar. Yo no lo veo. Es que lo acaban de matar. Pero veo mineral de hierro. Y con eso me siento, pues, pagado ya y satisfecho. Está aquí el jefe. Mira, mira, mi pequeño mono. Ay, espera, que tengo un montón de mierda en el inventario. A ver si me como algo de esto. Esto. Pues, Chinchi, vamos a seguir por donde estábamos, que llegamos a una zona en la que hay un dragón que sale en media hora también. ¿En media hora? Vamos para allá. ¿Me lo marcas? Te voy llevando... Te voy llevando hacia allí. Espera, espera, espera. Sí que hay aquí un eventazo, eh. El gran campamento del jefe supremo. Bueno, aunque yo se lo tengo hecho, eh. No, no, no. Vámonos, vámonos. Que el evento bueno se ha acabado, créeme. Vale. ¿Hacia dónde vamos? Píntamelo. ¿Dónde estábamos antes? ¿Por dónde tienes? Tu último punto por aquí es este, ¿verdad? No. ¿Te situas? ¿Te situas? El último sitio donde estuve yo fue aquí. Justo en la lluvia de Ashford, debajo de Ascalón. ¿Lo ves? Sí, vale. Pues vamos ahí, go. Te llevo para la zona de... Vale. Aunque no sé de qué nivel es ahora que lo pienso. Da igual. Bueno, tú con que le pegues unos hits y no te mueras, que en teoría es difícil que te vayas a morir por ahí si vas conmigo. Está bien. No te re-digo, joder. No pasa nada. Gran drama. En esta puerta... No nos metemos, ¿no? Espera que estoy en pantalla de carga. Bueno. Los ladrones, ¿qué tal están? Me tengo a nivel bajito, pero me mola. El ladrón a mí me gusta bastante. Es que todas las clases pueden hacer muchas cosas, ¿sabes? No es el juego en el que el PRI es cura y solo cura y el no sé qué tanquean. Todos los personajes están hechos para cumplir distintos roles. Entonces, eso es lo que mola. Eh, aquí hay un evento. Y hierbecitas. Perfecto. Espero que hay un 3 segundos. No se puede. A ver. Eh, no lo ha dado. Tío, me han dado bronce, ¿por qué? Hostia, qué bueno. Espera, espera. Vamos a pegar a uno por lo menos, que no nos quedemos aquí con... Tienes tiempo. Mira, me da 77 karma. Perfecto. ¿Y esto? Hostia. Mira aquí, arbusto de arándanos. Perfecto. Mis favoritos. Oh, yo también voy a coger. ¿Qué pasa por el chat? Sí, estoy muy bien. Me quiero comprar el guildwurst, pero para jugar solo, pues, pues hay un montón de gente jugando, así que... Pues es verdad que hay mucha gente jugando. Mira, aquí hay un mortero. Vamos. Mira eso, por favor. Hay una vista ahí arriba que no tengo. Va. Venga. Me estoy cargando el escenario del juego. Como mola. ¿Por dónde se sube a esa vista, tío? Por aquí. Cuidado, 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 cuidado. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Qué haces? Pues no sé, estoy rompiendo esto. Pero... Pero además... A tope. Espera, 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 que te defiendo. Mira, 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 mira. Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso. Ay, madre mía. Y me da bonificaciones, eh. ¿En serio? Te lo juro. ¿Qué te da? Me está dando un montón... O sea, me está dando experiencia. Venga, vamos ahí, a tope. Mira, 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 mira. Que me cargo la mola ya. Ha grabado nada. Eh. Por ahí, supongo que tendrá un número máximo para... Lo que quiero, o sea... Tengo condición. Ahí está. ¿Dónde es tu padre? Coño, vas a romper esto. Lo que quiero ver es cómo se sube ahí, joder. Espera, que hay un mineral y yo que hay que cogerlo. Ahí está, mira. ¡Ay! ¡El cobre! Ah, mira. Por aquí. Tío, tío. Espera, menina, que yo tampoco tengo esa vista. ¿Por dónde está subiendo? Ah, vale, ya veo. Por aquí, sí. Oye, llevo un tío al lado con una campana. ¿Sabes qué? Al principio resulta muy agradable. Al principio. Para juego. ¡Pum! Ahora como me caiga va a ser muy gracioso, ¿verdad? ¿Pero dónde has ido? Pues he pegado un salto con el 3 del mandoble. Pero en principio... ¡Ay, ay, ay, ay! Sigue para arriba, sigue para arriba. Puedes seguir por ahí, ¿ves? Por la escalera, para arriba. No, 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 por ahí no. A tu izquierda, chinche. ¡Chinche! ¿No puedo subir por aquí? No. No, justo. Caíte un poquito y ahora sube. Eso, eso. Salta, salta. Pues... ¡No! ¿Te has caído? No, no me he caído, no me he caído. No me he caído. Es un poco así, ¿eh? El parkour de esto. ¡Sí! Lo descubrí. Sí. Ya, ya, ya lo sé. El cabrón de a mí me queda llevar a esos. Hay unas telas de araña aquí bastante épicas en esta fortaleza derruida, en ruinas. ¿Entramos para adentro o qué? A ver. Acabo con los fantomas que me encanta entrar a no sé quiénes o cuantos. Y lo tengo casi a medias, ¿eh? Yo lo acabo de completar justo. ¡Ya! 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 Ya había como bastantes cubillas. ¿Eh? ¿Qué es esto? A ver, por aquí a la izquierda. Mira, 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 mira esto. Mira, por favor, mira esto. Ya, ya, es un pez que lleva. ¿Qué cojones? A ver, estoy viendo por aquí arriba dónde está. Aquí hay un montón de muertos vivientes de estos, ¿eh? Ahora subo. Me estoy matando aquí abajo que yo creo que me va a dar... Sí. Sí me da aquí. Voy. Te veo. Vale. Como mola esto, ¿no? No, no. Esos creo que se podían hacer con el día invernal recogido. Tengo que cepillar a todos. Que no, hombre. Es que aquí hay más coche también, pero... Aquí hay más chicha. Por aquí, de hecho... Hay una cueva. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto está atacado. Ojo, ojo. Que tenemos unos cuantos ahí, ¿eh? Sí. Joder, tú. ¿Cómo cae la peña aquí? Dios mío. ¿Qué? 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 Me ha salido de la misión. Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Yo creo que te ha salido, campeón. ¡Ay! ¡Una tarta! Para mí. ¿Las tartas qué van? ¿Bufillos? Eh... Joder, la han gummiado. No me acuerdo. Ah, sí. Buffes de velocidad. Bah. Pues sí. Por aquí nos alejamos de la cuesta. Por aquí nos alejamos de la cuesta. Tiramos para otro lado, ¿no? Por aquí abajo. ¡Coño! GG. Me acabo de dar una. ¡Hola! Bajo por la vía rápida, ¿no? Por lo que veo. Sí, sí, sí. He visto el... El avión. ¿Dios? ¿Cómo cago? Estoy yendo para allá igualmente. Estoy yendo para allá igualmente. Esto... Ah, ¿qué? Oye, que gente que pega mucho, eh. Mira que hay otro. Sí. Que ha venido un montón de gente. Joder, ha sido a gusto. Ya ves que haces las cosas súper rápidas. Todas las cosas todas hostias, ¿sabes? Como... Joder, de... Justo de... Como de una línea a otra, cambia el tiempo mogollón. Mira. Estamos en... Fuer nublado, tétrico, moribundo. Se va con el básculo y todo. Sí. Sí. Y aquí, de repente. Pues... No llegan los tíos. Es que se los revientan. Oye, hay un tío que va dejando martillos por ahí. ¡Hala! Se ha transformado en una puta araña. Cómo mola. ¿Por dónde andas? Chegamos para... Para allá, ¿no? Correcto. Estoy en el mismo sitio. Creo que me falta poco ya para... Cepillarme a... A estos. ¡Uy! Mira, otro ahí. A ver, voy a mirar cuánto tiempo le queda pa' él. ¿Qué vamos? ¿A un super evento de esto... Multitudinario? Sí, es que sale un dragon muy tocho. Que es sencillito de... Bonito pa' tu body. Matar. Bye. Akihirima-sama. Un motel de artesanía que es un boniato. Gracias por tus boniatos, amigo. ¡Hola a todos los boniatos! ¡Chao! Hola a todos los boniatos... ...del mundo. Bien disparo. ¿Qué clase me recomiendas? Hazte un guerrero. Hazte un guerrero para empezar, que te va a venir bien. MOLAN. Son chulos. Así que se especializa... Te puedes especializar o en arco o en... O en... O en... O en martillo. Martillo o bola... Así a melee. Que tengas unas hostias como panes. En verdad todos tienen recursos tanto a... A melee. Como... Ranges. O sea que por eso tampoco te rayes. Escoge la clásica mas te gusta. Está. Ahora mismo está todo bastante balanceado. Qué bonito esto. Ost... Yo creo que me falta uno o dos más y... Termino. Joder. Es que como hay mucha gente pegando haciendo la misma misión... Pues... Se reparte más. Ahí hay uno. Aquí hay un desafío de habilidad. Que voy a completar. Ah... Este como el gas sin más. Venga por dios. En serio. Todavía. Uno más. Venga. Venga. Vamos, coño. Ya la habrá. Ahora he completado. Dónde estás Sedeñ youheska? Pues estoy y ñ – de lago más o menos. Ah, ya te veo. Vale, por aquí hay una hostia interesante. Pero... ¡Ah! Adivina quién ha muerto. ¿Ha muerto? ¿Quieres que te vaya...? ¿No, no, no. No, 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 no. Escucha, acabo de... O sea, he podido descubrir el punto y levantarme justo antes. O sea, justo al mismo punto. Voy al lago, al punto en el que estás tú. Ok, voy a coger un punto de interés y todas las cosas que está ahí. Sí, sí, lo estoy viendo. Está en mitad del lago, ¿no? Esto es de habilidades, sin más de comulgar y ya está. ¡Para abajo! ¡Convulguemos con este lugar de poder! ¡Bien! ¡Ponen Montice! ¡Lo peor es que no se ahogan los personajes! ¡No! ¡Aquí no tienes tiempo de respiración bajo el agua! ¡Supuestamente! ¡No hemos estado nunca tanto tiempo como para comprobarlo! ¡Bien! ¡No eres hasta el listillo eh Montice! ¡Eh! ¡No te mueres no! ¡Pero eso muera un montón! ¡Hay sitios que el mapa casi entero es agua! ¡Ciudades submarinas y tal! ¡Oye nena! ¡Te veo ahí! ¡Pero! ¡Puedes actuar por culo! ¡He venido a completar! ¡A ver! ¡Te espero! ¡Vente! ¡Eh! ¡Este pobre ha caído! ¡Hay que levantarle! ¡Ánimo hermano! ¡Perfecto! ¡Para! ¡Uno! ¡Venga! ¡Hay un tío que me está dejando marquillo y relampamos todo el rato! ¡Y ahí está el de la campanita! ¡Jejeje! ¡Dios! ¡Mirale! ¡Mira el niño en la campana! ¡Mirale! ¡Mirale! ¡Mirale por favor! ¡Eh! ¡Hay gente muy muy pro! ¡Tocando los instrumentos del Guild Wars! ¡Que se saben canciones enteras! ¡Eh! ¡Yo he visto tocar la de Portal! ¡La de Star Wars! ¡Hostia! ¡La de Guild Wars 2 mismo! ¡Vale aquí hay un puntito! ¡Ahí está descubierto! ¡También hay uno de habilidad! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Lo veo! ¡Que está por aquí a la derecha! ¡Está por aquí! ¡Hay que subir! ¡Te sigo! ¡Tiene pinta! ¡Vamos aquí! ¡Una panda interesante! ¡Si! ¡Si! ¡Igual somos unos cuantos! ¡Hay que levantar gente eh! ¡Están todos ahí medio muertos los pobres! ¡Ah pero son NPCs! ¡Ah pero son NPCs! ¡Aquí a la izquierda! ¿Y qué pasa? ¿Que no tienen sentimientos o qué? ¡Pero a mi ahora mismo ya no me dan! ¡Casi que me dan pero no me sirve de nada! ¡Casi que me dan pero no me sirve de nada! ¿No jugamos Elena? ¡Si! ¡Joder! ¡Espero que por ahí están a tope! ¡Señor Chocolat! ¡Banico! ¡Cazabi! ¡Monti! ¡Yo no soy capaz de leer el chat! ¡Bueno voy a echar un vistacito a ver qué cuentan! Hace tiempo que no juegan LOL Como la comunidad de Minecraft que se supone que son niños razas solo porque les gusta Hola buenas noches Luisa ¿Los planes de batallas escalonianos? Que están de vez en cuando Ni a no ni a no No sé si forman parte de una colección o qué Que pinta de palmar cuando caes abajo ¿no? ¿El qué? ¿Dónde estás? ¡Ay que joder! He salido por las... zonas las pero... A ver pues aquí ahora mismo no nos queda mucho que hacer ¿no? Aquí hay una vista ¿Tú crees que nos matamos? ¿Y la ves? Si 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 te tiras te matas vamos Si la verdad es que hay una hostia interesante ¡Ay! ¡Ey! ¿Ey esto? Acabo de recoger un pergamino del suelo ¿Cuántas miles de monumentales? Si yo recogí de allá tres No sé muy bien cuál es la finalidad Supongo que serán parte de una colección o un logro pero... ¡Eh! ¡Mírame Elena! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mírame corre ven! ¿Estás arriba? ¡No! Estoy... A ver a ver si te encuentro No, no estoy... ¿Te has quedado ahí? No, no, espera, espera, espera que voy ¿Dónde estás? En las escaleras aún Yo también estoy en las escaleras, mírame Espérame Suponen que los planes de batalla son para un corazón Ah, vale, si ya los tenemos completados Entonces no los cogemos Ay, Elena, espera, ¿no? No corras tan rápido que no puedo A ver, ven Que ya estoy a tu lado ¿Qué pasa? Que soy yo, hola No me ve Otra vez esto, a ver Soy una puta Soy una puta lañita de plástico ¿Va a cambiar el 9? Claro, en forma de dañita de plástico no puedo conseguir Coger Y este, triunfador respetado Mirale, con un ester rojo encima ¿Por qué no me deja ponerlo de Es gira en el 9? Yo me pensé que me dejaba ¿Por qué la tengo recargando o qué? Ni idea Hola Tú y yo somos primos ¡Ah! ¡Hijo de puta! Me he atacado A ver, marca el mapa, una vista por ahí Tiene por hecho todo esto, ¿no? ¡Ay! ¡Hala! Está ahí Como mola, como ataco Aquí hay un... Pero si tiene que ir por un lateral Espérate Yo a lo mejor en formato araña de plástico No puedo Igual no puedo subir, ¿eh? ¿Cómo que no, hombre? Sin una araña de plástico Pero igual que si no es una araña de plástico Sí, sí No sé, Elena Algo me dice... Algo en mi pequeño corazón de plástico Me dice que no Aquí no se puede A ver, que yo mire esto Un momento ¡Hala! Hostia, escucha Que tengo la marca por debajo de la tripa, ¿sabes? En la... Ya está Era porque la tenía en culo Míralo ¿Qué marca soy? No me veo La marca de la araña ¿Eso? Un rango veterano ¿Que hay aquí una cueva o qué? Igual se sube a la vista por la cueva ¡Chapis! ¡Wolf! Un momento Ya salí de aquí Perfecto Bueno, pues ya aquí llevo Mandole abrazador ¿Has conseguido subir ahí? ¿Qué es esto? ¿Y este rinconcito? Oye, ¿esta gente cómo ha subido ahí? ¿Han subido todos? ¿Que somos ahora tontos o qué? Pues, han subido por dentro de la cueva Tengo un rango veterano aquí A ver, a ver, a ver ¿Cómo...? Define por dentro de la cueva Zuli Mira, a ver Eh... Hemos dado una vuelta Te marco el mapa, ¿eh? Míralo Sí Que iba Desde aquí Por aquí Entramos a una cueva Y estamos aquí Hostia, tú ¿Lo ves? Eh... Te voy a decir que no Porque es verdad A ver Abre el mapa global Dale a la N ¡Hostias! ¡Joder! Con el mandoble de los cojones Ah, mira Lleva un cofre Chinche ¿Quién? Recordió que te he dicho A ver Estoy justo debajo del punto, ¿vale? A ver Abre el mapa Dale a la N No, no, si lo tengo aquí en pequeñito Ah, vale, veo la cueva Mira, mira, pues ya vas Veo la cueva, veo la cueva Hasta aquí que hay un cofre Espérate que aquí hay un champiñón Es súper bonito Mira, dos champiñones Por eso que me llevo ¿Dónde hay un cofre? Aquí, mira, ven Esta cosita de aquí ¿Ves? ¡Hala, qué chulo! Cofre ¿Qué hay? Es lo que te toque Hombreras de cadenas gastadas devastadoras Y barca de sanación Madre mía, qué man cantidad de mierda tengo Uy, espera Estas espinillas son mejores Ah, mira Pues sí que se llegaba por Pueva a la vista Uy, que estoy llegando a por Tú no Uy, va Tengo que actualizar Un segundo el dashboard y todo eso Ah, no, eso está bien Tenéis que darle a F5 Y ya se actualiza el Lo voy a dar yo también En mi propio stream ¿Pero el de batalla o no sé qué? Plan de batalla escaloniano Eso es que Ah, de pan de ajo Venga, a ver ¿Para dónde vamos ahora? Voy a mirar cuánto le queda al dragón Para que vayamos yendo Le queda en 15 minutos Si quieres vamos yendo Que por lo lento que vamos Vale, pero al final no he subido ¿Sabes? ¿Cómo que no has subido? Sí, que me he llegado a subir al Punto este de interés Es un caldero Vamos Espera, espera Que hay un caldero aquí Te voy a ir para el punto de ruta Este de al lado del corazón Que hemos completado, ¿vale? ¿En serio? Vamos a ir por ahí Espera un momento Pero no vayas andando Telepórtate No, no, espera, espera ¿Dónde estás? En el punto de ruta ¿Qué te he visto? ¿Ya estás allí? Es que soy un flamenco Es que me acabo de convertir En un flamenco, ¿sabes? Bueno, un flamenco Algo parecido a Flamen King Vale, márcame el punto de ruta Por fin Aquí Uy Te voy a confundir a el grano O sea, márcalo muy grande Por grupo, por grupo Oye, espera Que me están matando ¿Qué cojones? Un segundo Espera, espera ¿Lo ves? Te estoy marcando en el mapa Vale, espera Ah, sí, claro Me ponen Has dicho telepórtate ¿Really? Telepórtate Sí Teletranspuerta ¿Dónde estás? Ahí no me tengo marcado Ahí va Me acabo de trazar Comente ¿Hay que entrar por esa puerta? Sí, pi Dios A fronteras de hierro Aquí no tengo nada descubierto Pero nada Cero Ya, ya me imagino Creo que es... Bueno, ¿qué nivel andas tú ya? Treinta y tres No, treinta y cuatro Acabo de subir de level, de hecho Creo que no es bad Sígueme, ¿eh? El potenciador de armadura Perfecto No, de velocidad Un momento, un momento No te vayas Vale ¿Qué está pasando allí? Bueno, este juego es que siempre pasan cosas cuando te metes de ahí eventos nuevos Tónico del juguetero inagotable Hay que ir ya, ¿eh? Que dicen que el mapa se está petando para el del aire Oye, ¿dónde está Serena? Aquí Mira el voloncho azul en el minimapa Ven Te veo, te veo, te veo ¿Estás nadando, Connie? ¿Eso en serio? Ah, no No, ya no No he podido Ah, el evento es eso que está ahí Aquí a la izquierda No, 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 no Sígueme, sígueme Sígueme Síguete, síguete ¿Cómo se llama el clan de Minervae? Pues creo que... ¿Minervae? Que no juego mucho con el... Utopía y feria se llama Sabía que teníamos, eh... Tag, Ether, pero no me acuerdo Mira esta zona, ¿eh? Está súper guapa Oye, oye... Elena, 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 ayúdame, defiéndeme, socorro Elena ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Elena, que son del nivel 51 que me curten el lomo Que me han dejado tiri tanto Bueno, me han matado Creo que pescamos un montón de gente Gracias ¡Princesa salvada! ¡Gracias! ¡Hostia! ¡Di un toque, colega! ¿Te ha matado? ¡Di un puto toque, tú! Dios, a que zona me has traído, colega ¿Esto de qué level es? Mira, estamos en un... A zona de level 50 ¿Estamos locos o qué? Que sí, pero hazme caso Mira, aquí hay un puntito Voy a ver si lo cojo ¿Toma? Seguramente te vaya a dar Buen loot Para ponerte de armadura y tal Sí, el caso es que tengo una armadura del copón ¿Sabes? Vamos Oye, ¿tú cuánta experiencia da aquí Encuentro de un punto de esto? Bueno, o sea, yo creo que puedes subir a nivel 80 Recorriéndote el mapa y ya está Levanta, amigo Ah, eres una misión No, pero yo paso de ti Venid, venid Está petando el mapa de dragón ¡Eat my dust! ¡Eat my dust! ¿Vas por abajo? Estoy en el lago El mundo subterráneo, mola que te cagase O sea, el subacuático Ya Es que me parece Y el que vimos en la expansión Que tenía un montón de niveles Eso ya va a ser la leche El de la jungla Cuando podamos volar Nivel medio Vamos a volar Armas de los árboles Agua Planear 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 Podremos planear Oye, ¿por qué no me avisaste de la compra de las alas? ¿Cómo? Porque no sabía que eran un día Que agua es O sea, sabía que día la ponían Y sabía que iba a ser una oferta Amiguete Amiguete, levanta Ha muerto Ha muerto Get over it La gente que pone bufo de velocidad Más baja que las pesetas Ostia tú Que me matan Que me matan de dos áreas Joder, ya te digo ¡Aaah! Go, mira Ahora tenemos que ir por esta puerta Espera un momento Espera un momento Espera un momento Tenemos un trabajo Vale, amiguete Pone un chico Es el Ion Pues obviamente Es Kill Wars 2 Es el LOL En tercera persona Vale Mira, vente Está aquí Ahora vamos a entrar como Al territorio de uno de los dragones De Kill Wars 2 Que Personalmente Para mí Es uno de mis favoritos Hostia, como mola Mola mucho Toda esta área Eh Joder, como que subiendo el nivel Solo descubriendo mapa Coño Mira que ahí hay Bastante gente Dios Porque saben que va a salir Dentro de poco Está aquí todo Cristo Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Nada Vamos a ir completando El corazón de aquí Mientras Tiene la gente Y todo eso Tienes que matar Criaturas marcadas De estas, ¿no? Iba a empezar a vender Cosas en el bazar Pero bueno Espero Tienes ahí Para vender, ¿eh? Mira Así, yo también voy a vender Ah, no Es un banco Nadie tiene un mercado Oye Oye, ¿por qué no me dan El corazón? Yo creo que es demasiado Level para mí ¿Por qué no? Igual es que no le has tocado Sí, sí, sí Se ha tocado, sí Qué raro Vale, ahora sí Ahora sí me lo ha dado Vale Es que era muy raro eso, ¿eh? A ver Barra de metal Que está enmarcado Ok ¿Qué está enmarcado? ¿Qué está enmarcado? ¡Hostias! Perro de piedra Marcado Para ayudarte Sí, por favor ¿Dónde estás? ¿Dónde está todo el mundo? Rompiendo cristales marcados De hecho Solamente estoy rompiendo cristales marcados Porque no quiero pegarme con nadie Estoy yendo Esto no me da El servidor en el que estamos Se llama Vaya de baruch ¡Generale, glenerale! ¡Socorro! No le he quitado nada al tío este ¡Hostia! ¡Que me revienta! Deja que lo tanqueemos los demás Y tú le pegas pieza Perfecto Mira, las plantas estas Que son un peñazo También También te dan Sí Y estos bichos ¡Aaah! Cuidado, cuidado, cuidado Para detrás ¿Qué, qué, qué? Este flipado Que me mata El de la campanita La madre que lo pare ¡Eh, se ve al dragón! Acabo de ver, tío Al fondo ¿Lo has visto? No, no lo he visto Vale, los que están embarcados Ya no me dan nada más Va a bajar enseguida Para este tío No, coño Igual vais a notar Que cuando llegue el dragón Se va a petar un poco ahí De FPS Sí, tengo un ordenador bueno Pero no tengo un ordenador De 3.000 euros Así que entre El stream Y el juego abierto Y varias cosas Que tengo Al petar un poquillo A ver, mortero Aquí está Estoy controlándolo Mira, hay una mierda Chispa marcada ¿Dónde andas? Aquí Pegándome con uno Hola ¡Dios! Me ha matado, colega Crevando, crevando Y es que flipo ¿Cómo me pueden tumbar tan rápido? Necesitas el ordenador de Alex Por eso ¡No! Hay juegos también Que por muy buen ordenador Que tengas El LOL Por ejemplo Si se peta Se peta Y punto O sea Empiezas a 500 FPS Y acabas a partida de 70 ¡Olé! Que no termina de estar mal Pero es como ¿Por qué? ¿Por qué motiva? En pie, campeones Joder, levantando gente Bueno, a ver ¿Dónde? ¡Hola! ¡Qué de gente, Elena! ¡Por Dios! Sí Que va a aparecer enseguida Cuando dices va a aparecer ¿A dónde te refieres exactamente que aparece? Justo en tu cabeza ¿En serio? Se quedan en esa montaña Porque aterriza aquí Te recomiendo que estigues justo en esa área nula Bueno, aterriza aquí Aquí, donde estoy yo Aquí Estoy marcando con el lápiz Sí, sí, donde estáis atando Justo ahí Donde marca, sí Aquí Pero vamos Que no te creas que ocupa un área pequeñita Es mega gigante ¿Por dónde viene? ¡Hala! O volando No sé Si más del cielo Aterriza ahí En plan ¡Bum! ¿Has completado el corazón? Vamos a seguir, ¿no? Sí, sí, sí Se ha completado Bueno, está completado Vale Hay un punto de habilidad aquí ¿Lo ves? Mira Abre el mapa Sí, lo veo Aquí, donde estoy señalando Hay un punto Mientras viene, vamos No, espérate Espérate A ver si va a llegar ya ¿Cuánto le queda? Que no lo sé A ver Pone tres minutos ¿Qué hacemos? Esperamos, quietos No, no, esperamos Esperamos, esperamos Esperamos Vale Lo que sí que vas a ver ahora Es gente con trajes súper épicos aquí Igual Aunque está todo el mundo tan ¡Mira un bañedor! ¡Sí, gracias! ¡Tarra! Estas cosas que no pago para nada Los amarillos los vendes en la auction house mejor siempre, ¿eh? Y los verdes y los azules a los reciclas ¿O los vendes en la tienda? ¿Cómo los puedo reciclar? No me acuerdo Con los kits de reciclajes tienes Kit de reciclajes Malillos Y otros mucho mejores ¡Mírame! Es que son mejores Tienen una probabilidad más alta de ¡Mírame! Reconseguirte Piedras Excepcionales ¿Dónde estás? Corriendo por Ah, mira Bueno, en lena quedan tres minutos para el pre-evento O sea que Perfectamente A lo de la habilidad ¡Ah! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¿Estás? Pues le he dado lo del maestro juguetero ese Y me ha convertido Vamos al esto Que si queda tiempo Si, si, escucha, aquí tengo yo un cuadradito además Mira Perfecto, descubierto Y ahora Te espero y te sigo ¿Dónde estás? Hola Dentro de la ciudadela esta que hay aquí Si, si, mira, baja Y vamos juntos Vale, hay una planta de mierda esta Cuidado con tanquear bichos que ya veo que estás spuleando unos cuantos Te quito el agro Te quito el agro Vale, aquí está el punto de Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay No, bueno, no puedo ir todo el rato Espérate Dios, es que Venga, que llegamos al punto Mira, hasta aquí Bueno Compulguemos pues Olé Hola, nueve mil de experiencia me ha dado Madre mía Me ha subido una barrita entera del 34 Sí, es que estos sitios dan un montón de experiencia en verdad Eh, eh, eh Yo creo que se ha abierto el Que hay que irme de un comandante o algo así Sí, pero esos son Comandantes de raids O sea, de grupos así De personas Pero No sé cómo irá el pre-evento ¿Cómo que pre-evento? O sea, para Para que lleguen estos Hay que haber como pre-eventos Que desencadenan Que aparezcan los megabuses, ¿sabes? Y de normal La gente es muy vaga Y esperan la montaña Esperando a que otros Completen el pre-evento Pero hay que hacerlo Un momento Que me va un poquito del caldero A qué soy ahora Ok ¡Uy! Un poquito Salta de por aquí Creo que nada Voy a tirar un poco Hacia Allí O sea, área sin explorar Truco o trato Trazar el dragón y todo eso A ver, truco o trato ¿Qué coño soy ahora? Elena, por favor, mírame Estoy súper lejos Elena, puta, me va Molian y... Escucha Soy una puñetera meva Pero una meva de verdad Mírame ¿En serio? Mira el streaming, por favor Hostia Poing, 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 poing Poing, poing, poing Pegamos Hostia, ¿puedo hacer cosas? ¿Sí? Sí, podrás atacar Tiene una de las habilidades del mob, supongo Mírame Hostia Dios Que me revientan Qué fuerte, colega Una puta meva No aparece, ¿no? A ver Se está planeando un ataque al asolador Centineras fuertemente armados marchan hacia el campamento avanzado de la vigilia Mientras la vigilia reúne recursos para el momento de asedio ¿Tiempo que se hace para atrever al asolador? Tanto Pone un montón, ¿eh? 22 minutos Yo estoy explorando el mapa hacia la derecha Vente, vente Que si no Ah, te veo Oye, mira Aquí hay un evento Aquí hay otro enorme Sí, sí, sí Let's go Dios Estamos muy, muy a la derecha Cuando queden 5 minutos Volvemos a venir y ya está No, pero escucha No pasa nada Una cosa es el tiempo que queda para invocarlo El tiempo restante para atraerlo Y luego ya está O sea, que se le podría atraer en este tiempo, ¿no? Imagino Ya, pues no lo sé Vamos a poner el tiempo restante para atraer el asolador Pone 5 minutos en el deal world Escucha Dice el general Darion El prevento está Vamos Pero no sé dónde está el tío este Ah, vale Y saldrá ya Es que yo no controlo mucho Como pone aquí en Insight En el 21 minutos Poh, nos quedamos Tienes una pinta de ir a empezar En breve Sí, es que hay un montón de gente además ¿Te imaginas que justo nos vamos a aparecer? Seguro Con la suerte que tenemos Ya, ya, ya Yo me quedo aquí A verlo todo Desde la cima El baile de dónde eres De Pamplona Pero ahora mismo No de Pamplona De Pamplona De Pamplona Vale, yo me voy con este tío Que parece que sabe dónde hay que ir Vamos, general Darion El prevento El prevento debe estar aquí Este tío es un viajero oscuro Eso A mí Me da confianza Tío, es mi dragón De Petmola infinito Elena, vente Vente, vente, que voy con el tío este Que este tío tiene que saber un montón de cosas Tiene una superchapa Que dice que sabe un montón Este es Vale, aquí hay un pre-evento Ah, hay que levantar centinelas ¿Qué dafug? Me van a matar, joder No sé si Dicen que si Cuanta menos gente vaya La tía es completa ¿Y eso por qué? ¿Qué mente cabe eso? No me levanta, amigo Vale, tenemos a los centinelas Ap Tres cubiertos Territorios del monumento ¿Ya habéis acabado eso? No, ahora tenemos que escoltar A estos cuatro pavos Que yo imagino que irán a Que serán los que invoquen al dragón Cuando vayan O sea, que peña más va A los que están allí, ¿no? Tiempo ¡Mueros mariconazos! ¡Hijo de puta! Ya luego, para allá que van Son cuatro centinelas Que van para allá Estaban aquí caídos Hay que venir a levantarlos Si no, no puede desinvocar al dragón este Oh, pero ahora hay un montón de gente aquí Vamos, amiguetes Algunos odian esto, ¿no? No, ni yo Estamos la última línea de defensa contra la corrupción Todo el mundo sigue esperando ayer, ¿no? Sí, mira, aquí vienen los Los centinelas Uy Buena, buena Ok Gracias a qué buena ahí Bien 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 Ya se ha grabado Encuentra tus armas antes de entrar Primero, ya está listo para Fulgarar más monstruos ¿Vale? ¿Vale? Dice el chaval este que ya viene el dragón En general, Darly En este Vení, maquete de puta madre este, tío ¿Este nos ha ayudado algunas otras veces? ¿En otros? ¿El war? Mira, si te subes aquí lo verás mejor Yo creo, chinche No sé ni dónde estás Ah, que estás allí Ah, no, no, no No eres tú Estoy saltando en una cima Mira Me he cagado, has cago Te veo allá abajo Joder, por si un arma Me he caído Oye, ¿cuánto iban a ponerlo de primera persona? ¿Qué va a ser en este par? Ahí van los centinelas Poza, espera ¿Cuántas que te puede ver ahí? 30 o 40 personas, no más, ¿no? Pone Monty Chinchito, yo también te caigo de puta madre Y no vas parlando de esta manera Dice Omnium Héroe Dice Puff, me voy regancha al juego Sí, lo doy, lo he visto Decía mucho que no entraba ¿Dónde estás, Elena? Ah, que se saquea al lado Mírala, toda chulita ahí Sí, sí Ojo, yo creo que estáis invocando al Dragonair, ¿lo ves? Y me agobia ahí tanta gente Luego habrá que bajar y tal Oye, General Darion, ¿cómo le...? A ver, amigo, aquí está A ver, ¿qué dices por el chat? Oye, eh... El chocolate, ¿dónde eres tú? No sé a dónde eres A ver... ¿Dónde sacamos las pets? Aquí Ah, tengo 28 puntos de estos Tengo que mirarlo, pero, 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 pero bien ¡Eh! ¡Quiénes, viene, Chinche! ¡Hostia puta! Es que te hace Dragon, tú Sí, sí A uno se le puede pegar Ahora, ahora Es cuando le reventamos a los tíos Sí, yo no veo nada ¿Qué vas a ver? Aquí lo único que puedes hacer es aporrear el teclado Venga, chavales, vamos, venga Vamos, que pa hoy ¡Dios! ¡Dios! ¡Ustedes quieren servir una mierda! ¡Qué muy bien de gente! ¡Una barra de metal! ¿Para qué quieren una puta barra de metal? ¡Qué vuela, que vuela! ¡Qué vuela, que vuela! ¿Hay gente que lo ancla al suelo? Sí, hombre, como que puedes anclar a este, ¿sabes? No podemos hacerlo en el... ¡Hostias! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! Ha muerto mogollón de gente aquí Sí, joder, estoy más fiambre que el copón Estoy reviviendo a gente ¿Dónde está? ¡Hostia! Me he vuelto a tirar No te preocupes, hay gente aquí Te reviven, ¿no? Sí, 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 sí Gracias, chavales Venga, a tope ahí ¡No! Me he vuelto a matar otra vez ¿En serio? Sí, te estoy tirando piedras Dios, me ha matado Elena No me puedo creer No, 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 me ha matado ¿Me puedes levantar? Sí, sí Ah, vale Dios, es pedazo dragón, tú Sí, tío, es gigante Joder, pero ¿cómo coño me voy a ayudar? ¡Voy! ¡Me voy a pirar ya! ¡Te culo! ¿No se le puede pegar ahora? ¿O qué está pasando? ¡No! Dios, me ha vuelto a matar Estoy en la loma, ¿sabes? Muertito Gracias, chavales Son más magos que el copón Puto dragón, tú Estoy reviviendo ¿Pero adónde me has traído, Elena? Tío, pues a un evento de los que molan Joder, pero es que esto es súper chungo ¡Ay! ¡Ay! Puto dragón ¡Ay, que tiene la patita! ¡No! Que los eventos estos son súper épicos, tío ¿Sabes que me he vuelto a morir? Bueno, ya me está levantando el de... Rashidivir En realidad, cuando tenga nivel Llevémoslo al dragón de no sé qué Dice uno ¿Le queda mucha vida al dragón? Porque... No, mucha no ¡Ay! ¡Cajetealo y lo ve! ¡No, que me va a quemar! ¡Ah, no! No le queda mucho ¡Ah! 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 Madre mía ¡Ay, ay, ay! Madre mía ¡Victoria muere! ¡Dios! A guinear todos, ¿no? Que ya salió un cofre en el medio No, por favor Señores Déjame mirar el puto cofre Oye, hay un cofre, ¿verdad? Sí, lo he cogido Un fusil, bueno No lo veo Me han tocado algunos amarillos Estos se ven de la óptica ¿Te puedes creer que no veo el puto cofre? Aunque no, tío Solo le tienes que dar a la EFE Es gigante No puedes no verlo Salen luces rosas de él Escucha Elena Que no veo el puto cofre ¿Qué? Que no veo Oye, si mira mi stream Es gigante Que no veo el cofre No veo el cofre Ah, sí, aquí está Ay, Dios No, pero No, no, es la espalda de un tío No veo el cofre ¿Te lo puedes creer? En mi streaming lo estás viendo Y en el tuyo, ¿no? Mira mi streaming Verás como no se ve ningún cofre Pero, ¿te han dado O sea, veo un cofre ¿Te han dado oro en el evento? ¿O qué te han dado? Veo un cofre En el En el minimapa Pero no veo Ay, Dios Te juro que veo un cofre en el minimapa Pero yo no veo el cofre Y sé cómo es ¿Será posible que no le haya dado ningún toque? Igual sí Pero si ya por real tecla como un campeón Ay, Dios mío Pero si ya estoy viendo tu stream O sea, no está en tu esto No está No, no, no No hay cofre O sea, está aquí Pero yo no lo veo Ah, porque tengo poco level No creo Sí, eso me dicen Dicen que no te sale porque es demasiado level low Y no hace daño suficiente para Vale, dicen que es level 51 y yo soy level 34 Ay, Dios mío ¿En serio? Que me ha gastado mi vida aquí ¡Ah! Bueno, ha sido una experiencia reconfortante Ha sido una experiencia única Ha sido una experiencia única Sí, eso es cierto Pero yo pensaba que te lo daban Es cierto No, no, no O de morir tanto Bueno, también puede ser Bueno Mando una espada ayer Ahora sale uno que sí que es de tu nivel Pero es que no creo que tengas este mapa ¿Dónde? Pues... Mira, espérate Van de marcar Uy Tienes que marcarlo Es muy grande Para que lo vea En el mapa Y que me digan más o menos por dónde es Estoy haciendo círculos Monté el mapa Pero con zoom Ah, lo veo No tienes, ¿no? No lo tengo Pero tengo un punto muy cerca En Ciudadela Negra Hmm Pa ¿Me da tiempo o no me da tiempo A llegar allí? No sé En teoría salen A ver En cinco minutos Pa Que va No nos da tiempo No da tiempo, ¿no? Oye, ¿qué era eso? Que yo no me quedo acostar muy tarde Es... Son las de un tibuerto Si quieres A Ascalon ya fuimos, ¿verdad? Te llevamos a... O podemos probar PvP Si no quieres seguir haciendo mapa Podemos... Sí ¿Quieres probar PvP? Nos van a dar pa'l pelo, eh Te aviso Pero bueno Por probar que no quede Ay, Dios Las hay como a la leche, eh No digo por ti Que no, que nos van a dar pa'l pelo A mí me dan pa'l pelo Pero vamos ¿Pero dónde? No me lleves a un sitio de level alto Que me matan Que no es ir a un sitio de level alto Es PvP Ahí te ponen a nivel máximo Vale, PvP ¿Qué es? ¿En la puertecita esta? No, mira ¿Ves arriba del menú los iconos? El de la derecha Que son dos espadas cruzadas Pone PvP Si Vale, pues Cuando lo abres Hay una opción Que es entrar Vestíbulo PvP Venga, le damos Y probamos Pues Pues Hola, amiguita Pone un chico Pues Tengo ganas del juego Pero ahora no me lo puedo comprar Pero claro Veo cosas como el dragón de ahora Y es en plan Lo necesito ya A ver, levanta, amiguita Buenas noches, Pascualo Pascualo Venga, amiguita A ver, estamos aquí ya, ¿no? Sí, yo estoy levantando muertos Si estuvieran David y Jessica Sería un buen punto Ellos encontrarán bastante Pero bueno Mira Aquí Arriba Arriba Del todo En el centro Verás un casco Y espaditas cruzadas A ver, ¿qué dice este? De la interfaz Ah, vale Mira Estoy clavando Banderas En los malos No, guay Es estresido, por Dios Es el Buu Espera Esto será de otro corazón Hemos entrado al vestíbulo De PvP ya, ¿eh? Sí, yo estoy haciendo Imagino que una misión previa Que haya que hacer No, que no hay que hacer nada Chinche Que sí, que tengo tres corazones aquí ¿Tres corazones dónde? Solo tienes que entrar al vestíbulo Entra al vestíbulo Ah, vale Si es la primera vez que entras Es como el tutorial Vale Claro Bueno, mientras En lo Ovil Ya se me baja 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 Ay, que te lo mato, primo Si, hemos intentado ir a la A la sirpe de la selva Omnium Sun Oye Vale, estamos tontos, ¿o qué? No ha podido ser Y lo siguiente que tengo que hacer ¿Qué es? Cuando hemos llegado Estaba muerta ya Lo hemos visto tarde Y este que me cuenta El dinero que lleven de aquí Las cosas Acaba con los enemigos Y mantiene el emplazamiento ¿Por qué me estás contando, tío? ¿Estás aquí? ¿Has entrado al PvP ya? No, estoy haciendo el tutorial Aquí Esto lo tengo ligado ¿Qué? ¿Por qué no me he dejado venderlo? ¿Por qué no me he dejado venderlo? Igual me voy a saltar A ver Pues no, no me he dejado venderlo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pues aquí no viene nadie ¿Consigues llegar o qué? Solo tienes que tirar para adelante Ya, ya, ya Pero tengo que terminarme el tutorial Sí, sí, sí Bueno, yo tiré para adelante Y ya está, ¿eh? En verdad ¿Y ya está? ¿Con David y Jessica? Sí Hombre, aquí adelante hay un... No, pero es un punto verde de estos de historia Pasa por la puerta y ya está Venga, hasta luego, amigo Pues sí, ya está Ya está Aquí estamos cuando... ¿Te acuerdas cuando probamos la expansión? Que estamos en el mismo lobby Eh... Sí, me acuerdo Vale Pues arriba En el centro En la interfaz Te sale un casco Y unas espadas ¿Lo ves, no? Vale En el casco escoges Tanto la runa que quieres Como el abuleto Yo te recomiendo coger The Berserker Y la runa Dejo el Brachio Creo Para Warrior también Pero bueno Puedes elegir lo que quieras Espera, espera, espera Espera Me acabas de hablar un idioma Inteligible para mí Tengo arco y martillo Y luego equipada actual Seguido de hidromancia Seguido de precisión Elige los que quieras Te das a la runa en sí Y te salen todas las posibilidades De lo que te cueste Vale ¿De runa es cuál me pongo, dices? Tengo puesta la de Joel Brach Que tiene potencia ¿Y en amuletos? ¡Ey! Gracias, Monty ¿Y en amuletos Que te has puesto? Tengo de verse que Voy a ponerme Amuletos 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 de rabioso Me mola Como suena Ah, pues póntelo Luego el arco O va bien Y luego en rasgos Tiene que ponerte ¿En dónde? Ah, en rasgos Sí, lo veo Yo que tú Me los pondría Todos en la primera La segunda 6-6-2 Pero bueno Que seguro que hay alguien En el chat Que sabe más que yo O sea que Vale, porque 6-6-6-2 Yo llevo dos días jugando Eh ¿Quién está tocando? Juego de tronos Pim, pim, piribim Pim, piribim ¿Quién está tocando eso? ¿En serio? ¿Hay alguien con una carina? Este, 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 este Este, este Sir Kenkin Smith Ya no No me jodas A ver, ¿dónde está? Aquí, aquí, aquí Al labio Mírale Tío, que juego de tronos Empieza el 12 de abril Queda súper poco Pero te queda un puto mes Pero es muy poco Juego de tronos Hemos esperado un año Qué bueno Alucino Estoy toda buena, ¿eh? Por cierto Ahora que me miro A ver Estás morenaza, ¿no? Joder Me ha pegado el sol Que te cagas En las llanuras De este Parias Y este con arpa ¿En serio? Qué guay ¿Se la saben? Hostia, tú Muy pros, ¿eh? Qué gente, por Dios Venga, jugar a PvP ¿Le doy? Venga Vamos a... A meter ¿Jugar a arena libre, por ejemplo? Sí Esperando al grupo 1 de 4 A ver, esto para que entiendas así rápido Es como el dominion, ¿vale? Hay 3 puntos que conquistar siempre Y cuanto más tiempos estén conquistados Más puntos te dan El primero que llegue a 500 Gana Pero hay muchos mapas Nadie ahora nos emparejará Estamos en cola Bueno, faltan 2 por aceptar del grupo Pero los mapas varían Y son un poco distintos Y hay algunos objetivos ¿Qué está tocando ahora? Están cambiando Star Wars Star Wars En lenta Hostia, qué bueno Qué bueno Hostia, cómo mola Dios, qué tío más grande, por favor Míralo, míralo, míralo Cómo mola Sí, recuerda a Rohan, chicos Claro que lo recuerdo Elena, deja de vender cosas y recicla Que merecen la pena para el hallazgo mágico Pues ya suelo reciclar Lo que pasa es que aquí en Steam Vendo rápido y ya está Las peces Tengo un montón de mierda, pero un montonazo También tengo mierdillas Tenía yo algo para el PvP, ahora que me acuerdo Tengo muchos espacios libres ya, eh World vs. World Pero no es lo mismo mundo contra mundo que PvP, eh Ya Dios La de Castamir Ring of Castamir Tiene tocando Juego de Tronos el tío ¿Tienes puestas las skills de la barra? Excuse me A ver, tienes skills del 1 al 5 y luego del 6 al 0, Raspos Ah, vale, sí Tienes que darle a la H, a la ventana... No, los puedes sacar aquí Vale Las habilidades de barra Tienes las de arma y las de barra Uh, combate listo Uy, espera, espera, espera ¿Qué ponemos? Conquista, la batalla de Kilo El legado yo creo que es el más fácil Vale Joder, 7-1-1, te cagas Parece que ha habido unanimidad Si Y ahora tocará otro Nah Pues bueno, vamos a probar PvP por primera vez Vamos a echar una y no vamos a dormir, eh Son guapitas estas de PvP así, que tal El primer copa que haga 50 puntos Contra, ta, 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 ta Derrota a tus enemigos para una pequeña cantidad de puntos para tu equipo Derrota a tus enemigos para conseguir 150 puntos Perfecto ¿Vale? Vale Vale Ostras, tenemos al general este con nosotros Madre mía, que epicidad, por dios ¿Quieres que darle a estoy lista, eh? Estoy lista Yo voy con este tío que igual parece que sabe Aún no he empezado la partida, eh Tenemos como un minuto para explorar el mapa y tal A ver que me aprenda bien los caminos Vale, ves donde están los puntos en el minimapa, no? Son los tres blancos Si, si La base es la roja y la suya la azul Un, dos, tres Con ponerte encima se completan Estamos en tres Dos Uno Gooo El match empieza pronto Y pues vamos a empezar directamente en un punto No, ya no está el 75% Ah, vale, 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 vale Estamos aquí, se abre la puerta ahora Venga, llegó la hora de la verdad ¿Porque vayas con el nombre azul menos yo? ¿Porque no soy épico, Elena? ¿Va? ¿Para qué es así? ¿Para qué es? ¿Nos podemos ir a un centro? ¿Vale? Hay un centro ¿En... 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 Lo acabo de matar. Igual, ¿sabes? Pillamos top. Entonces estamos cogiendo... Sí, top. El agua es tuyo. Estoy yendo a medio. Dios, están todos en medio. Vale, pues llego. Yo me tiro. No, 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 no. La cosa es de vivir recursos, ¿sabes? Te perdiste el jardín. Vale, esas puertas que aparecen ahí. Espera, voy contigo. A ver si se han ido aquí. Están todos en el mismo punto de medio, ¿por qué? Sí. Voy a pillar vos. Me van a matar. Claro, me han matado. Me van a clavar. Ay. Pinchamos a este. Ay. Me han pinchado. Muere. Buena. Tenemos vos. Voy para medio otra vez. Me acaban de clavar en el suelo. ¿Sí? Sí. Hay uno de ellos que está muy bajo de vida, ¿eh? Que va hacia vosotros. Están con el general este. Pero aquí se está defendiendo. Vale. Vamos a capturar la quarry. Somos rojos, ¿verdad, nosotros? Tenemos que convertir esto en azul. O sea, que tenemos que convertir lo azul en rojo. Me matan, me matan. ¡Vamos! 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 También han capturado a Toki. Estoy yendo, ¿eh? ¡Ay! ¡Uh! ¡Vienen todos estos aquí abajo! ¡No! No me he podido escapar. ¡No me he podido escapar! ¡No me he podido escapar! ¡Mori! ¡Uff! Perdemos, perdemos. ¡Hostia! Aquí se están pegando mucho, ¿eh? ¡Sí, sí! A ver, se me están poniendo fin. ¡Es un gran juego, ¿verdad? ¡No me he podido escapar. ¡No me he podido escapar! ¡No me he podido escapar! ¡No! ¡No! Me dejo cojo Nada, están todos aquí Van muy juntos Todo el rato Todos muy separados Igual es lo que hay que hacer No creo, en un dominion ir juntos No suele rentar, ¿sabes? Bueno, aquí solo hay 3 puntos En verdad ¡Ay! Dios, me funden Es que esta gente no se mueve de medio Estoy yendo a polvo Que no se muevan Capturado en sitio Capturado aquí, ¿eh? ¡Ah! Ay, cabronazo Déjame en paz ¡No! Me va a calar al suelo Dios, que dolor Ay 153 a 299 Igual me están dando un poquito mal pelo, ¿eh? A ver, ¿qué pasa por aquí? Chinchito, chinchito, chinchito Es un paquete, chinchito Muchas gracias Alcarn Me va a hacer muy bien Gracias por tu opinión Aquí hay bastante gente No puedo sostenerlos Estoy Tanto es aquí Una copia Esto es nuestro ya, ¿no? Sí, pero Seguimos Vamos a medio, vamos a medio Hay 2 en medio Somos 3 Hay 3 en medio, ¿eh? Si no bajáis me muero Me matan, me matan, me matan, me patan, me pinchan, me matan Me revientan Y me clavan Ahí están Claváis otra vez Pues tenemos que estar juntos todo el rato Entiendo, ¿no? Pues... Sí, parece que sí Ahí que viene Es que no vamos muy coordinados, la verdad Parece que nos ha tocado contra un clan Contra alguien que al menos Va organizado antes Sí O Vamos a mover ¿Dónde estás? Ni puta idea Me voy a matar Pinchamos a uno, pinchamos a uno Estoy reanimando pero voy a morir Estoy sitiando piedras a esa Mato, mato, mato ¡Ay dios! Buena, buena Cojonudo, como he muerto ¿Me lo cuentas? Ahí estoy Más muertito que el copón Voy a morir tío, voy a morir Voy a medio Estamos yendo a medio uno a uno Y nos están matando uno a uno Sí Igual eso se ha acabado, ¿verdad? Bueno, nos han ganado por un mal del doble, pero no por el triple Que eso es importante Hola Te he hecho los mismos puntos que el general Darion Hola Vale, yo voy a desconectar a Erenita Es un poquito Y mañana hay muchas cosas que hacer Ok, yo también voy a desconectar Así que mañana más y mejor Vale Pues gracias a todos por estar ahí Y... Mañana nos vemos Mañana lo learemos un poquito, ¿no? Yo creo Sí, yo creo que sí Sí, sí, sí A Lollingheart Así que nada, muchas gracias a todos Y nos vemos mañana Bye, 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 bye Oye, bonita camiseta, por cierto Bye, 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 bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye